Y ahora sí, señores, damas y caballeros, la gentileza de la institución, puritos hondorinos, presentan a la banda de músicos, Joe Vic San Antonio de Padua Lampián Guaral, los arrolladores de la música. Adelante para su saludo cordial. ¡Recibamos con cariñoso voto de aplauso público lindo! ¡Ven a la palma! ¡Ahí están los hondorinos de corazón! ¡Ahí están nuestros hermanos de Honduras, parte de los integrantes de Puritos Hondorinos! ¡Ellos hacen entrega a nuestro santo patrón y a nuestra mayordoma de la banda de músicos! ¡San Antonio de Padua Lampián Guaral, para esta festividad! ¡Hondores está de pie! ¡Hondores celebra fin! ¡Las festividades en homenaje a su santo patrón, San Juan Bautista, aquí en la ciudad de Lima! ¡Gracias Andy Guadalupe por la gentileza! ¡Hermosos recordatorios que siguen llegando para nuestros distinguidos amigos, hermanos, identificados con Hondores! ¡Mi corazoncito también lace por Hondores, sí señor! ¡Cuántos recuerdos inolvidables! ¡San Antonio de Padua Lampián Guaral! ¡Gracias! 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 Gracias Marcelino. Buenos días mi hermana de la Confraternidad Mundial del Micrófono. El día de hoy tenemos la presencia de nuestra guapísima Flor Domínguez. Buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, César Canorio, con la gente linda de Honduras, la familia Algaia. A ver, todos a bailar. ¡Bienvenidos! Corazoncito, vas allá no llores, vas allá no sufres, calma tus penas, corazoncito, o te llevo al carriolo. ¡Claro que sí! ¡Ya llegó, ya llegó! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¡César Canorio! A ver, chicos, ese movimiento. ¡Vamos, banderos! ¡Ay, Río Churincito, déjame pasar, tú tienes tus aguas, cío, mi corazón. ¡Ajá! Y las lindas postorinas, cómo se bailan, cómo se gozan! ¡Cómo se bailan! Música ¿Me tienes? Música Ángel Ángel Aquí hay otros mayordomos Ayayay así gozamos así bailamos Y feliz fiesta patronal San Juan Autista de Honduras Música 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 A ver, a ver Ya se presente un representante de Purito Hondores, por favor Un representante de Purito Hondorinos aquí a la parte baja, por favor, a donde están las cajas de chelas No se ganaron las chelas, si no un preso Música 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 Arriba lo nuestro Dice El Hermoso local Complejo Internacional de Santa Clara Lima, Perú Tu fiesta de homenaje a Juan Bautista Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Hondores! ¡Juniqui! ¡Perú! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Damas y caballeros, fiesta, fiesta, fiesta de Hondores en Lima! ¡Ay, ay, ay! Canciones que van, canciones que vienen. Invitamos a bailar al público. Para la Asociación Cultural Hondores. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Quisiera ser naranjita! ¡De las fiestas de Wando! ¡Vamos San Antonio de Padua! ¡Vamos! ¡Vamos San Antonio de Padua! ¡Así Hammer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos San Antonio! ¡Vamos! ¡Adiós! Quisiera ser naranjita Naranjita de guando Para que me andes chupando Con tus hermosos labios Con dorina Achallau achallau Zul Perú de emociones presentes Cuantos recuerdos por Lampián Allá en el norte Chico Guaral Goza, 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 goza Se va preparando Se va preparando La Asociación Cultural Honduras Con la danza del White Lash Moderno Sonidos y luces en SISO Amplificando el sonido profesional Para Honduras A ver, a ver Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos, Jaimito Vamos, Doña Victoria Los hermanos Blanco ¿Qué decimos? Dile a tu debo querer Que en mi diccionario No existe la palabra odio No existe la palabra odio No existe la palabra odio Que la palabra odio Se va preparando No existe la palabra odio ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!